Hola, bienvenidos. En este nuevo video vamos a seguir con el Final Fantasy X y en el día de hoy les voy a mostrar cómo conseguir la habilidad autoprisa para las protecciones. Recuerden que en el video anterior conseguimos la habilidad autocoraza. Bueno, ahí les voy a mostrar que la habilidad autoprisa se consigue de las protecciones. Es para las protecciones para cada personaje. Como pueden ver, Tidus ya la tiene. En este caso, el día de hoy la vamos a conseguir para un personaje que no la tiene. En este caso va a ser Lulu, que es el personaje que no la tiene. Bien, para crear la habilidad autoprisa se necesita el objeto pluma de Chocobo, que ahora lo estoy buscando para que lo vean, que yo ya lo tengo. Me quedan algunos. No tengo la cantidad necesaria para crear la habilidad autoprisa, pero de eso la tengo la habilidad de hoy. Y ahí como pueden ver, ahí tengo 9 plumas de Chocobo. Bien, pasemos a lo siguiente. Para conseguir las plumas de Chocobo tenemos que, primero que nada, estar en la zona de entrenamiento, que es donde nos encontramos ahora. Y tenemos que tener, con los 3 personajes que vayan a usar, tienen que tener la habilidad Soborno, que es una habilidad muy importante. Ahora las voy a mostrar para que vean cuál es. Esperen que la tengo que buscar, porque hay muchas habilidades. Está por acá cerca, hay que subir un poco más. Bien, a ver, ya la voy a encontrar. Bien, ahí está, ahí abajo. Esa que ven ahí, a la que estoy yendo. Esa es la habilidad Soborno. Y esta habilidad sirve para pagarle a un monstruo, a un enemigo en este caso, para que se vaya. Si le damos una cantidad de Giles, el monstruo en cuestión abandona la batalla, abandona el combate. Bien, entonces, para conseguir la habilidad Autoprisa es necesario que tengan bastantes Giles. Yo tengo, más o menos, 2 millones, pasé los 2 millones de Giles. Y bueno, sabiendo esto, si tienen una buena cantidad de Giles y la habilidad Soborno, tienen que ir donde yo estoy ahora, que es la zona de entrenamiento. Le van a luchar, y tienen que luchar con un monstruo que aparece en las ruinas Omega. El monstruo se llama Mage. Bien, este es el Mage. Y ahora le damos a luchar. Obviamente con la X, que tenemos que pagarle al donador para pegarla en Mage. Y vamos a dar inicio al combate. Yo en este combate voy a usar a Tidus, Waka y Riku. Porque son los 3 procesos con los que tengo la habilidad Soborno desbloqueada. Así que, bueno, les voy a mostrar cómo es el procedimiento. Bueno, con Tidus vamos a ir a Especial. Buscamos la habilidad Soborno. Y ahora cuando la activemos van a ver que aparece un contador. Esto quiere decir que nos da la opción de cuántos Giles queremos darle al Mage para que se vaya. Bueno, para que se vaya al Mage hay que darle, como lo estoy haciendo ahora, 280.000 Giles, más o menos. Para que se vaya. Con esta cantidad es casi seguro que el Soborno funciona. A ver si funciona bien. Como pueden ver ahí, sí funcionó el Soborno. Y bueno, ahora nos va a dar plumas de Chocobo. No me acuerdo bien cuánta cantidad. Bien, ahí nos dio 39 plumas de Chocobo. Bien, esta no es la cantidad necesaria para crear la habilidad autoprisa. Así que, vamos a Sobornar al Mage una vez más. Y les voy a mostrar una cosa. Les voy a comentar un pequeño detalle ahora cuando volvamos a Sobornar al Mage una segunda vez. Que esta vez como el Soborno funciona fundamental. Pero bueno, ahora vamos a darle a luchar otra vez. De nuevo contra el Mage. Recuerden que se consigue este monstruo si lo capturan en las ruinas Omega. Pero bueno, antes vamos a ver cuántas plumas de Chocobo tenemos. Antes del segundo combate contra el Mage. Que creo que tenemos unas 48, 49 plumas de Chocobo más o menos. Bien, sí, 48 plumas de Chocobo como vieron recién. Aún no es suficiente. Entonces, bien. Vamos a darle a luchar de nuevo. Otra vez contra el Mage. De las ruinas Omega. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar la habilidad Soborno. Les comento, ya que estamos de nuevo, que esta habilidad puede fallar. Ahí le vamos a dar de nuevo 280 mil miles. Y si la habilidad falla, bueno, tienen que seguir dándole giles al Mage. No hace falta que le den 280 mil de nuevo, porque la cantidad es acumulada. Bueno, hace un momento falló, así que ahora le voy a dar de nuevo, más giles. Esta vez con otro personaje, que tengo la habilidad activa. Voy a dar en este caso, un gil. Con rifle, le vamos a dar un solo gil. Y a ver si funciona. Esperemos que sí. No. Bueno, si sigue sin funcionar, es solamente seguir dándole más giles. Es recomendable aumentar la cantidad de giles, si con uno solo no alcanza. Bueno, sigue fallando. A ver, yo voy a probar darle dos giles, a ver si esta vez funciona. A ver, a ver, a ver. No, parece que no, volvió a fallar. Bien, a ver, vamos a probar darle unos 5 o 6 giles, a ver si esta vez funciona. A ver. No, volvió a fallar. Bueno, ahora le voy a dar unos 100.000 giles, que con esto debería. No. Primero voy a probar con 100. Bueno, voy a ahora sí probar darle unos 100.000 giles, y con esto ya debería sí funcionar el soborno. Para que el mage, ahí se vaya. Bien. Y sí, el soborno funcionó y el mage se acaba de ir. Y ahora nos va a dar aproximadamente unas 59 plumas de chocobo, más o menos. Bueno, 58. Ahí nos dio 58 plumas de chocobo. Y ahora creo que ya estamos en condiciones de poder crear la habilidad fotoprisa en la reforma, para la protección de Lule. Bien, antes de ir a la reforma, digo que, bueno, no olviden pegarle una suscribida al canal, y compartir el video, y comentar que les ha parecido. Y, bueno, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ir a la reforma, a ver si ya tenemos la cantidad necesaria de plumas de chocobo. Que creo que sí, pero no estoy muy seguro, creo que no me acuerdo. Pero lo vamos a ver en un momento. Este es el Aro de Eternidad. Recuerden que en el video anterior le creábamos la habilidad Autocoraza. Bien, a ver si es posible. Sí, ahí está. Podemos crear la habilidad Autocoraza. Y se necesitan aproximadamente las 80 plumas de chocobo para crear la habilidad Autocoraza en las protecciones. Bien, ahora le vamos a dar a crear la habilidad Autoprisa. Y nos va a pedir que confirmemos si la vamos a crear o no. Bien, vamos a darle ahora a crear. Bueno, no sé qué pasa que no, perdón, se meten problemas con el control. Que no quiere funcionar. Bien, ahí está. Le damos a crear la habilidad Autoprisa. Le damos que sí. Y ahí está. Bueno, así es como se crea la habilidad Autoprisa para las protecciones en el Final Fantasy X. Espero que el video les haya gustado y que les haya sido de utilidad. No olviden, si les gusta, compartirlo por vuestras redes sociales. Y, bueno, dejen su like, comentario, a ver qué les ha parecido. Y, bueno, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.